esto lo que pasa cuando el niño es de uno ve a uno comiendo y quiere subirse para la mesa mira, es eso lo que quiere a ver, quiere que espagueti no importa, está trabado hoy pero comiendo trabado pero comiendo ven para acá para que te subiste ahí miren, ese señor es la caja ese para inventar, para subir para arriba de la mesa para comer, porque está a ver como le gusta el espagueti, si fuera un niño lo comiera tanto dime, y ahora que estás trabado hoy toma toma el espagueti ¿cuál es el espagueti? vamos a buscar el espagueti se me va a calcular y se tiró eso es lo que pasa cuando se trae para buscar él iba a traer para irse de ahí para subir para acá, para arriba de la mesa ven, eso es lo que van a buscar comida al perrito, coge miren lo que es un conejo ese cree que es un perro tú no eres un perro, que come hierba no eres un perro, que no eres un perro no eres un perro que no eres un perro